Nosotros somos una asociación civil que trabajamos desde el tercer sector para tratar de concientizar en temas de educación, pero también en, digamos, todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales. Este año, así como el año pasado Argentina tuvo la presidencia del ProTemper de UNASUR y MERCOSUR, este año tiene la presidencia del G20, que es un evento sumamente importante para nuestro país porque en realidad el G20 es el grupo internacional que hoy en día plantea las grandes soluciones a las grandes problemáticas mundiales, desde el desarme nuclear hasta el desarrollo sustentable. Y Argentina tiene el enorme desafío de presidir el G20 y de impulsar, de ser propulsor de ciertos temas. Precisamente se está dando un encuentro en Ushuaia, un encuentro preparatorio de la cumbre de jefes de Estado que se da en noviembre. Y lo que hacemos nosotros desde la sociedad civil, y por eso hicimos una serie de encuentros esta semana, que terminaron ayer en Buenos Aires, es reunir a los mejores académicos sobre relaciones internacionales para concientizar acerca de qué debería ser la Argentina y con qué se puede encontrar la Argentina cuando aborde los temas relativos al G20. Sobre todo porque la sociedad civil tiene un rol importantísimo para poder penetrar el área política. Puede proponer temas a través de los engagement groups, que son los grupos de interés, por eso existe el Civil 20, el Women 20, el Think Tank 20, el Youth 20, que son todos grupos de la sociedad civil que pueden proponerle a los jefes de Estado cuáles son los temas desde la sociedad civil que necesitan que los Estados aborden. Después, por supuesto, es decisión de los Estados abordarlos o no. Pero sí es cierto que sobre todo en los últimos tres años ha sido muy considerada la opinión de los académicos, de los economistas y de la juventud. Y lo que estamos tratando de hacer desde ANUAR es promover el diálogo político entre la sociedad civil y los decisores para que se escuche a la gente, sobre todo.